Saludos comunidad, me encuentro de nuevo con Juan Camilo Duque, líder de cubico.co, la plataforma que te facilita toda la instancia de marketing digital y él nos va a contar por qué es un momento oportuno para ingresar en esta alianza Juan. Estamos por cerrar el año 2021 pero todavía estás a tiempo de vender en línea. Los meses de noviembre y diciembre son los meses de mayores ventas en internet. En Vendelo puedes crear tu tienda virtual muy fácil, rápido y de manera gratuita. Y en la alianza que tenemos con cubico.co haces publicidad para generar mayor tráfico sin ser un experto. Entonces, personas, no es tarde, recuerden, viene la mejor temporada de ventas del año, así que aprovechen los beneficios de la alianza cubico.co y véndelo para que puedan tener muchísimas ventas y terminar el año como se debe ser. Claro que sí y para ello tenemos un evento presencial el 25 de noviembre en el Auditorio de Mallorca en el cual te vamos a explicar cómo crear una cuenta en Vendelo, integrarla con cubico y empezar a vender y aprovechar esa temporada de vía sin IVA, Black Friday y poder vender en noviembre y diciembre en un entorno como internet. Así es y entrar con las bases sólidas para darle con todo en 2022 para que entonces aprovechemos estas plataformas, estos aliados y este conocimiento que estamos compartiendo por medio de nuestro contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!